Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11-5050-0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con Google los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Google te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Google sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Google los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Google. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hora de escuchar una nueva vida. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llegó, escúchenlo. Yo soy paralímpico. Yo soy paralímpico, de corazón. Yo soy paralímpico, y orgulloso estoy. Hoy, para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, para deportes ya llegó. 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 Hoy, hoy, cerró. Hoy, cerró. Hoy, cerró. Hoy, cerró. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio, del programa del Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico Argentino. Como dice la canción de Alex Canax, Paradeportes ya llegó. Llegó una vez más, como todos los miércoles, de 21 a 22, aquí por Ecomedios M1000 los 20, en nuestra quinta temporada. La verdad que nos pone muy contentos, muy felices. Decía la semana pasada que, la verdad, que desde hace cinco años que estamos con este programa y siempre con la motivación y las ganas de compartir con todos ustedes una hora de muchísima información, con las mejores entrevistas, de todo lo que ocurre con el Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico de la República Argentina. Bueno, y aquí estamos una vez más, con todo el equipo periodístico, con mis amigos y compañeros, y disfrutando también de dos muy buenas entrevistas que vamos a tener, dos amigos de Paradeportes, uno, Ariel Cuasi, que ya lo vemos por acá en el Skype, así que en un minutito nada más, a uno de los grandes referentes del Deporte Paralímpico Argentino, ganador de 14 medallas para Panamericanas, convirtió en cuatro finales de Juegos Paralímpicos, bueno, una enorme trayectoria, se retiró hace un año en Lima y vamos a compartir con él un rato largo para hablar de su vida deportiva, de la película Rising Phoenix, porque la vio, así que vamos a charlar un poquito de todo con él, aparte, licenciado en publicidad y magister, un tipo muy preparado. Saludo a mis amigos, a Joaquín Finat. Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, para Ariel Cuasi, nuestro invitado, para nuestros Benjamines, Nicolás y Damián, en un programa que va a ser distinto, porque bueno, después de la película, hoy va a ser una especie de, permitime la expresión Maxi, de función privada, los chicos no deben saber de qué se trata, vamos a Rómulo Berruti, Carlos Morelli, nosotros los dos, con Ariel Cuasi ahí acotando. Pero bueno, muy contento, porque el programa tuvo sus repercusiones, hemos recibido todos nosotros saludos y felicitaciones de los deportistas, de los entrenadores, por la bandera que apareció en la película. Y nada, solamente eso. Adelante función privada. Así es, y después, bueno, Facundo Novik, también, hombre del parate de cuándo, nos va a estar acompañando. Saludamos a Nicolás Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. No entiendo de qué va a ver a Joaquín, pero bueno, tengo que ver a 29 años. Debería entender, imaginaba, pero no, se ve que es más de 30 el mensaje. Bueno, estamos al aire entonces, en todas las redes sociales de Paradeportes. Maxi, nos pueden seguir, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas para Ariel, obviamente, su opinión sobre la película, quienes la hayan visto. Arroba Paradeportes, la cuenta de Instagram, arroba Paradeportes.com, la cuenta de Twitter. Y estamos en vivo, en transmisión de Facebook, en Paradeportes.com. Así nos encuentran en el buscador de Facebook y pueden sumarse también a vernos por este tipo. Fantástico. Y saludamos al cuarto hombre de Paradeportes, a Damien Schneiderman, que está desde Bariloche. Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Maxi, Juaco, Nico, Ariel. Bueno, a diferencia de Nico, yo sí entendí todo lo que dijo, todo lo que dijo Juaco, mis 40 y pico de años se ven, se notan, quizás estoy un poco bien mantenido, pero se notan. Bueno, agregar a lo que dijo Nico, que nos pueden seguir en la página de la Fundación Paradeportes, que es arroba Paradeportes.com. Y aprovechando que Ariel está acá, acabamos de subir uno de nuestros videos de cómo se juega en la Nación Paralímpica. Bien, perfecto. Así que, si estás viendo el programa y no sabes cómo se juega el deporte que practicó tantos años, podés entrar, mirar, son dos minutos y muy didáctico. Fantástico. Así que en la Nación Paralímpica, cómo se juega, cómo se nada, también la tenés ahí en Paradeportes.com. En la cuenta verificada de Instagram. Así que estamos muy contentos. Bueno, aquellos que no nos conocen, Paradeportes es el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Ya vamos a punto de cumplir, ahora el mes que viene, seis años con nuestro sitio web Paradeportes.com, con las redes sociales con más de 130.000 seguidores y en nuestra quinta temporada de Paradeportes Radio. Y vamos a presentar, ya lo hemos anunciado muchísimo, también en la previa durante todo el día, Ariel Cuasi. Ariel Cuasi es nadador paralímpico, se retiró el año pasado, después de muchísimos años de trayectoria. Tiene una frase, pasé más tiempo en el agua que en la tierra, dice Ariel en varias de las notas que le han hecho a lo largo de su extensa y exitosa carrera deportiva. Participó en cuatro Juegos Paralímpicos, cuatro Juegos que también van a ser un poco una secuencia de lo que fue esta película, Rising Phoenix, porque comenzó en el 2000, en el cine 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012. Son juegos muy particulares también a lo que hace esta película, con la que también queremos hablar un ratito con Ariel. Bueno, aparte, es entrenador de MDA, ya nos va a contar un poquito, Deportik, que está trabajando, qué programa está desarrollando allí Ariel, docente, licenciado en publicidad, magíster, docente en la UAD, así que bueno, un perfil súper amplio, el deporte y la educación y todo lo que tiene que ver con la gestión también de la comunicación y de las organizaciones es la especialidad de Ariel. Así que Ariel, te saludamos, muy buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio. ¿Cómo estás? Hola, qué tal, buenas noches, ¿cómo andan todos? Muy bien, muy contentos de estar, de tenerte aquí con nosotros. Yo lamentablemente sí entendí lo de función privada, era chico, pero me acuerdo que me quedó para Canal 7 con una barra, era muy triste el programa, yo me acuerdo que el recuerdo que tengo era que era una cosa, una angustia cada vez que arrancaba, una cosa, un olor a Nastalina terrible tiene el comentario ese. Pero eran buenas películas, ¿no? Por lo menos para los cinéfalos buenas películas. Eran buenas películas, pero arrancaba, arrancaba con angustia, ¿viste? Vos lo veías así. Era un poco, era un poco la esencia, era un poco la esencia. No había opciones tampoco, ¿no? No había opciones, era eso, o mirar Folklore en Canal 11, no había mucho. Los cuatro canales de aire, cinco a lo sumo. Así que bueno, ahí estamos, es de nuestra generación, Ariel, así que vos, Joaquín, un poco más grande que todos nosotros, por supuesto. Estamos en Paradeportes, bueno, seguimos acá, y bueno, Ariel, a ver, vamos a poner un poquito en contexto para aquella gente que no conoce el deporte adaptado, que no conoce el deporte paralímpico, vos como nadador, el año pasado competiste en Lima 2019, te llevaste tu medalla número 14, ¿sí? En bronce, 100 metros pecho, y cuando terminó este gran evento deportivo, donde Argentina obtuvo el quinto lugar con 117 medallas, vos anunciaste formando tu retiro, de hecho, tus compañeros te tiraban la pileta al grito de dale campeón, dale campeón. Bueno, pasó un año de ese momento tan esperado en tu carrera, querías irte en un juego importante, con una medalla, lo conseguiste, bueno, ¿cómo transcurriste este año tan particular, desde hace un año a la fecha, con pandemia incluida, bueno, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿qué pasó por tu cabeza? ¿estás contento con la decisión? ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, arranco por el final de la pregunta, la verdad que contento con la decisión, me lo empezaron a preguntar, ni bien me retiré, muchos no me creían que dejaba de nadar, uno de los que menos me creía y más me lo repitió fue el intendente acá de Avellaneda, con el cual me lo sé varias veces y siempre me decían mentira, no te vas a retirar y le digo, no sé, juro por Dios, es una decisión tomada. La verdad que lo venía meditando hacía mucho, yo había elegido, creo que en algún momento lo fuimos hablando, había elegido en su momento Río 2016 para retirarme y bueno, después por distintas circunstancias yo clasifiqué, pero no fui parte de la delegación y a partir de ahí mi objetivo era retirarme en un torneo de envergadura y no se fue dando por distintos motivos y bueno, llegamos a Lima y estaba súper decidido que iba a ser mi último torneo, así que ese fue como el primer paso que hizo que la verdad que no me arrepienta y después yo ya venía generando otros emprendimientos por mi lado, el tema de desarrollar un poco el deporte acá en Avellaneda, armar un equipo de natación, así que después del retiro empecé a disfrutar mucho lo que estuve generando en ese tiempo y la verdad que contento, me duró poco porque después vino todo este lío de la pandemia y nada, todo lo que había empezado a disfrutar medio que quedó en stand-by, pero bueno, seguimos trabajando desde la virtualidad acá del departamento y tratándonos de acoplar a esta nueva circunstancia, pero la verdad que estoy contento, me parece que todo tiene una etapa y yo me siento muy feliz de haberla podido cerrar yo, que no me la cierre otro, así que la verdad que siento que fui cumpliendo los objetivos que me fui poniendo a lo largo de tantos años. Y entre esos objetivos recién mencionabas a Avellaneda, que es tu lugar de origen, al intendente Ferraresi, el año pasado en abril, bueno, vos fuiste uno de los impulsores de esta pileta olímpica climatizada que tiene Avellaneda y participaste de eso, bueno, ¿qué significa para una localidad como Avellaneda que tenga semejante pileta de natación olímpica y paralímpica? ¿Qué proyectás que puede ocurrir ahí? La verdad que para mí fue un sueño que se cumplió unos meses antes de viajar a Lima, se trabajó muchísimo para una ciudad como Avellaneda tener una instalación de ese tipo es realmente una locura, vos ojalá la puedan venir a visitar, es un centro acuático, no es una pileta, tenemos en el mismo lugar dos piletas, una de 50, una de 25, totalmente accesible, con tribuna, y la verdad que teníamos planificado este año empezar con los eventos a nivel paralímpico en esta pileta, y bueno, lo vamos a planificar para el año que viene, pero no me cabe duda que va a ser uno de las piletas que se va a empezar a edificar como un ícono dentro de lo que es la natación paralímpica, pero por las características y porque el intendente me dio la oportunidad de colaborar con el desarrollo y es una pileta 100% accesible, que incluso tiene accesibilidad hasta el espacio del público, la verdad que es un lujo, tiene elevador, es algo que Argentina no suele estar tan acostumbrado a tener este tipo de instalaciones, así que espero que se pueda disfrutar. Bueno, esperemos que esto pase lo antes posible y se pueda disfrutar, la verdad que bueno, lo vimos, lo publicamos el año pasado, supimos de tu participación activa para ese objetivo y bueno, también es muy importante también que la gente sepa que en Avellaneda, en la zona sur del Gran Buenos Aires, hay una instalación de estas características. Un poco de esta charla de la que te planteamos era hablar sobre Lima, hablar sobre el retiro, pero también otro eje de lo que queremos charlar con vos era sobre esta película, este documental Racing Phoenix, que se estrenó justamente el miércoles pasado, lo pudimos ver, tuvo un alto impacto en el mundo del deporte paralímpico, bueno, queremos tener la opinión de un deportista que aparte pudo transcurrir por distintos momentos de los cuales la película hace mención, así que bueno, en principio, ¿qué te pareció la película? ¿qué fue lo que más te gustó? ¿te sentiste identificado con alguna de las historias? Vamos por la primera pregunta, bueno, a grandes rasgos ¿qué te pareció Racing Phoenix? Mirá, lo primero que me pasó me emocionó mucho, la verdad que me generó una profunda emoción porque hace un recorrido prácticamente por lo que fue toda mi carrera con la selección argentina, como decías vos, toca los cinco juegos en los cuales estuve involucrado, en cuatro estuve, en otro clasifiqué y no fui parte, pero me sentí involucrado en todo ese proceso de explosión de lo que es el movimiento paralímpico, la verdad que para mí fue muy emocionante incluso el enfoque porque se trató de contar gran parte de lo que es la trascienda del movimiento paralímpico, historias de vida que son en algunos casos muy emocionantes, pero desde el lado deportivo, me parece que se resaltó mucho eso, me llamó la atención algo particular que leía hoy, leí un par de comentarios que argumentaba que se resaltaba más la parte morbosa de la discapacidad para hablar del deporte y la verdad que yo, mirando la película noté totalmente lo contrario, la verdad que me pareció que fue un relato con un respeto y resaltando el valor del deportista paralímpico que la verdad que es más, temía eso, lo que hoy leí que me sorprendió y con lo que estoy en total desacuerdo, me generaba temor cuando vi la película, la verdad que me pareció fabulosa, al margen de las cuestiones técnicas que a mí me gusta ver y que me parece que tiene una fotografía que me sorprendió, un nivel de relato, un guión que me encanta porque no trata en una línea de tiempo todo de forma muy chata y clana, claro, no va lo cronológico, primero arranca con las historias, después sí explica un poco cómo fue el desarrollo del movimiento y después vuelve con las historias y los cuenta desde distintos aspectos, algunos un poco más duros, pero que envuelven un poco lo que es la esencia del deportista, porque si vamos a lo que es el deporte convencional también están los deportistas que se vincularon al deporte a partir de ser refugiados, la realidad es que son cuestiones que envuelven a la esencia humana, así que la verdad que me parece que es un documental que puede cambiar un poco la historia del deporte paralímpico porque se mete en cada una de las casas a partir de una plataforma que es extremadamente masiva, así que me parece que no le podemos restar importancia y ojalá que sea parte de material que estimule y sea el puntapié inicial para darle un desarrollo a lo que es el deporte de competencia, me parece que todavía no estaba tan claro, a mí me pasó algo muy particular, el otro día hablando con el entrenador de Waterpolo acá del municipio de Avellaneda, me dijo algo después de conocerme durante mucho tiempo, incluso conociéndome a mí, como entrenaba lo que era la competencia, me dijo, no me imaginaba que el movimiento paralímpico tenía este nivel de competencia, y era una persona del deporte y que me conocía, por lo tanto, me parece que esta película puede llegar a dar ese último empujoncito para generar el quiebre que se necesitaba para entender que el deporte paralímpico es deporte de alta competencia real, igual que el deporte convencional. ¿Crees que esta película, imaginate, una familia viéndola en sus casas con chicos chicos, tal vez, o adolescentes, que eso pueda generar, mirá lo que está ocurriendo acá, que pueda generar un impulso, y esto como decías, poder visibilizarlo, y que motive, ¿no? Bueno, yo quiero estar ahí, quiero participar, quiero ganar esa medalla, y quiero lograr eso. Me parece que con esta película se puede perder el miedo a que se malinterprete el mundo paralímpico, como se viene malinterpretando en algunos sectores, ¿sí? Muchas veces yo he sentido a lo largo de mi carrera deportiva que nosotros estábamos vinculados a un ambiente que era mucho más social, y la realidad es que el mundo paralímpico no es un ambiente social. Muchas veces se llega desde el ambiente social, pero no necesariamente por tener una discapacidad, es solo un ambiente donde uno se va a divertir, sino que es hiperprofesional, y ustedes lo vivieron desde Toronto a la fecha, es un ambiente con un nivel de competitividad y de profesionalismo que es igual al del deporte convencional. Estamos hablando con Ariel, casi uno de los máximos referentes del deporte paralímpico argentino, competidor en natación en cuatro juegos paralímpicos, clasificado también para un quinto, ganador de 14 medallas para Panamericanas, bueno, récords y un montón de medallas, creo que, no sé si tenés hasta la cuenta de cuántas medallas nacionales ganaste a lo largo de tu carrera. Tengo la cuenta, pero, sabés que no me la acuerdo, eran 300 y pico, 200 y pico, pero no me acuerdo, 270 algo, creo, pero por la duda no digo nada, porque capaz que son menos y quedo como... Son un montón, son un montón. Sí, son muy buenas. Hablando con Ariel de Racing Phoenix, a ver, Joaquín Finás tiene una pregunta para hacerte. Sí, en realidad tengo varias, pero voy con la primera. Vamos de agua, vamos de agua. En la película se reflejaron muchas historias de diferentes atletas de diferentes países. Si a vos retrocedamos, juguemos un poco, Ariel, te llama el director y te dice, mira, necesito un argentino. ¿La historia de quién puedo hacer? ¿Qué le recomendarías? Es dificilísima. Creo, creo que... Sí, es difícil la pregunta, pero creo que... La historia de Gustavo Fernández me parece que estaría buena. Justo se da la... la... la cuestión que... Bueno, por una cuestión de reglamento, él está en un deporte en el cual es muy complejo participar de los Juegos Paralímpicos, donde la competitividad es terrible, pero me parece que es un... un referente del equipo de básquet que tiene una historia de vida que hubiera sido interesante. A ver, no quiero caer en elegir uno de natación porque es mi ámbito y me parece que la historia de Gustavo Fernández de Gustavo Villafañe. Villafañe. Porque Gustavo Fernández me parece... Sí, sí, perdón, gracias, Maxi. Gustavo Villafañe de básquet, me parece que tiene una historia de vida que puede generar impacto y que ha sabido desenvolverse y tener esa búsqueda dentro del deporte porque aparte él empezó en natación. Yo lo conocí dentro del ámbito de la natación y después él explotó como explotó dentro del básquet. Así que me parece que él podría hacer una historia que dé con el perfil de este documental. Obviamente que Gustavo Villafañe es la insignia del deporte paralímpico argentino y ha alcanzado ser el número uno del mundo en un deporte hipercompetitivo donde solo existe una categoría y bueno, nada, es nuestra bandera. pero me parece que Gustavo Villafañe sería un buen ejemplo. Y de todas estas historias que viste en la película, vamos a hacer un repaso, está la esgrimista italiana la que da comienzo a la historia y le da el nombre al documental, una nadadora australiana, un saltador de Burundi, tremenda, una historia tremenda ahí en la guerra civil. Es la que más me tocó, la verdad que es durísimo, es durísimo lo que cuenta y la verdad que se me escapaban las lágrimas todo el tiempo, o sea, fue una cosa, es una historia de vida dura, pero en esa es en la que quizá, más allá de que la historia, perdón que te interrumpo, pero es en la historia de vida más dura de todo el documental en la que más puntos encuentro con el deportista convencional, porque a él le pasó de adquirir una discapacidad a partir de esa guerra civil, pero hay un montón de deportistas exiliados a nivel convencional que vivieron lo mismo. Entonces, fíjate cómo son historias de vida, que es la realidad, las personas con discapacidad somos personas que tenemos historias de vida, entonces correr eso de la discapacidad o no me parece que ya va a lo anecdótico, la realidad es que hablan personas que vivieron su vida a partir de distintas situaciones y que incorporaron a su vida la discapacidad o que adquirieron o que tuvieron de nacimiento y a partir de eso se fortalecieron y pudieron trascender como trascendieron. Estamos hablando con Ariel Cuasi, Joaquín, tenías muchas preguntas, dale con la segunda. Sí, no, me pareció si juguemos a función privada, que si hay que hacer una crítica, si le dio poca trascendencia a los ciegos y disminuidos visuales, ¿te pareció lo mismo? Sí, 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 quizá no hicieron, la verdad que a veces me imagino que habrán tenido que elegir entre ser abarcativos y amoldarse a un formato que a veces no te permite incorporar todo lo que habrán querido incorporar. No lograron o no tuvieron la oportunidad de tocar todo el universo de discapacidades que se encuentra dentro del movimiento paralímpico. Ojalá sea la excusa para una segunda edición. Me parece que el movimiento paralímpico tiene material para muchísimo más de lo que se contó acá en este documental. Pero bueno, es importante el comienzo, así que ojalá que sea el motivo para que sea un documental que quizá, no sé si anualmente, porque me parece que tiene una producción que es una producción extremadamente grande, pero que haya una segunda edición. Claramente esto, un documental te da la posibilidad de poder continuar y seguir avanzando con cada una de las, con más historias. Creo que estuvo más focalizado, como bien decía Joaquín, en la parte más motriz, aquellos deportistas que hay algún tipo de discapacidad motriz en distintos deportes, pero como bien decía, no estaba el tema parálisis, hago memoria, ahora corríjame si me equivoco el tema de la parte de parálisis, el tema de la baja. Maxi, la rocha de Brasil le parece de Bral es re emocionante, cuando se tiran al piso con el entrenador a festejar es re emocionante o no. Sí, ahí tenía razón, ahí hubo un caso. ¿Todo llegó? Solamente un gol de Ricardinho en un partido y todo eso, la final. Me parece que también el tipo de discapacidades que se eligió tiene que ver con el inicio del movimiento paralímpico que empezó con ese tipo de discapacidades. Quizá también fue arbitrario pero con esa intencionalidad. ¿Qué te parece Gutmann? Si lo vieras hoy a Gutmann, que fue el creador del movimiento paralímpico, ¿qué le dirías? Y gracias, porque imagínate que yo me desarrollé a partir de lo que pude ir generando en el deporte paralímpico. Yo siempre, yo doy clases en UAD de deporte paralímpico dentro de la materia de introducción al deporte olímpico, que me hicieron un espacio ahí como para poder aportar desde lo que tiene que ver con el deporte para personas con discapacidad. Y siempre digo que es nuestro pierde cubertín. Así que imagínate si no estoy, si no lo pongo en valor cada vez que hablo de lo que es el movimiento paralímpico. Yo creo que más allá del relato es muy difícil para él poder imaginar en lo que terminó el movimiento paralímpico. Yo creo que ninguna persona puede en tan poco tiempo haber imaginado que se terminaría convirtiendo en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Me parece que somos muy nuevos todavía y ha crecido de forma exponencial. Y ahí te digo te doblo la apuesta porque hablar de terminar y bueno llegó a un final. Yo creo que esto todavía tiene mucho más ¿no? Todavía proyectando. Yo me en mi primer juego fue en Sidney. Lo que creció de Sidney al momento es una cosa en 20 años ningún movimiento creció como creció el movimiento paralímpico estoy seguro de eso seguro. ¿Cómo fue Londres? Porque se hizo mucho hincapié en Londres como el gran quiebre bastante se habló de Beijing 2008 pero Londres fue un poco el eje ¿no? Un antes y un después en la historia de los Juegos Paralímpicos. Vos estuviste ahí ¿cómo fueron esos juegos? Para mí fue mirá yo te lo explico como fue para mí para mí el gran quiebre es Beijing y Londres es la confirmación yo lo veo de esa forma para mí Beijing fue algo descomunalmente grande algo que me superó realmente y Londres fue la confirmación de que ese movimiento se iba a poder sostener me parece que a partir de Londres la vara quedó extremadamente alta y creo que tenemos que tratar de cuidar eso y siempre apuntar un poquito para arriba pero me parece que Beijing fue el quiebre definitivo me parece que por una cuestión de organización y presupuesto Atenas quizá fue el de los juegos que se cuentan en el documental el de un poquitito menor nivel cuando venía de un crecimiento de Sidney bajó un poquito en Atenas Beijing fue descomunalmente grande y la confirmación fue Londres y después el susto de Río la verdad que a tres semanas a tres semanas de los juegos todo eso a mí me es muy complicado hablar de Río porque nada fue quizá mi única desilusión en 20 años desilusión real por el hecho de no poder estar si estaba al tanto de todos estos problemas y sé que estuvieron en conflicto hasta último momento pero nada sin duda es un juego que va a quedar en la historia por haber sido en Sudamérica para nosotros tiene que ser muy especial y cuidarlo y doy gracias a los dirigentes que hicieron ese esfuerzo en el último tramo de la organización para que puedan ser porque realmente hubiera sido un golpe muy duro pero para el deporte paralímpico de Sudamérica me parece que ya no tenía que ver solo Brasil ahí ahí justo continuo a mencionar Andrew Parson la muñeca de Andrew Parson para poder dar vuelta a esa situación y ahora está metido en el lío este de la pandemia así que pobre Andrew Parson tuvo que lidiar y está lidiando con dos momentos críticos en la historia y me parece que es una persona que va a necesitar unas buenas vacaciones después de Tokio porque me parece que los últimos cinco años de Andrew Parson han sido bastante movidos ahí con movimiento dentro del comité ejecutivo de la comisión directiva del IPC me parece que nada es un momento de transición muy grande y que lo agarró esta situación del COVID-19 que nada a cualquiera hubiera descolocado y me parece que sigue centrado me parece que está llamado a ser un dirigente histórico ya ni siquiera evaluarlo a nivel paralímpico me parece que ya ha logrado trascender y ha demostrado una capacidad que es envidiable la verdad que yo siento mucha admiración por él yo lo conocí en Río 2007 los para Panamericanos que organizaron en Río y ha demostrado una capacidad de gestión que es digna de copiar yo se lo he dicho personalmente y él es una persona muy cálida que toma todo siempre con una sonrisa y muy abierto así que la verdad que lo admiro Ariel la última uniendo un par de temas hablamos de la película una película que obviamente que está en Netflix que tiene que ver con una parte comercial vos sos licenciado en publicidad y en alguna nota leí una frase que dice las empresas no saben lo que se pierden con el deporte paralímpico ¿qué es lo que se están perdiendo las empresas por no apoyar al deporte paralímpico y a los deportistas paralímpicos? Se están perdiendo la oportunidad de ubicar sus marcas en un nicho que está descuidado nosotros hablamos siempre de nichos a la hora de vender y la realidad es que nosotros estamos es un nicho virgen que todavía no ha sido utilizado el único que estoy seguro que está explotado es Gustavo Fernández que tiene distintas marcas que lo apoyan y después el resto está latente esperando explotar si cualquier marca investiga un poco Jessica Long en Estados Unidos que es un referente de la natación de los Estados Unidos tiene el apoyo de marcas como McDonald's Coca-Cola es increíble que en Argentina no se decidan apoyar a los deportistas paralímpicos que nada que incluso traen resultados que son trascendentes para el país pero bueno me parece que es un trabajo que en parte el responsable también son los medios por eso se celebró tanto la llegada de paradeportes al mundo paralímpico si nosotros no estamos dentro de de los medios de comunicación masiva las empresas no tienen forma de replicar el apoyo en nosotros bueno yo hablo de nosotros ya me fui el año pasado en los deportistas que quedaron pero me parece que tiene que ver con eso las empresas también uno es consciente necesitan que el deportista sea mediático y bueno ahí necesitamos generar ese espacio en los medios de comunicación masiva Ariel te agradecemos muchísimo esta charla casi 40 minutos aquí en el programa para deportes bueno hablamos un poco un poco de todo queríamos recordar tu bueno tu último piletazo esa medalla bueno tu despedida me parece que super cálida de tus compañeros allí en la pileta de Lima fue muy honorable de parte de todos ellos fue muy emocionante recuerdo la foto que pudimos también producir y bueno calculo que eso quedará tu tu recuerdo siempre y bueno hablar de la película tener estas distintas visiones y bueno y esto este final de poder entender vos como un especialista el tema de la publicidad las empresas lo que están perdiendo así que bueno agradecer de todo este tiempo con nosotros bueno muchísimas gracias siempre es un placer hablar con ustedes y bueno a un año de mi retiro decir que bueno estoy muy contento pero se extraña obviamente uno tiene amor por lo que hizo durante tanto tiempo y bueno ojalá el día de mañana los chicos que están representando al país cuando se retiren sientan el orgullo que siento yo de haber sido un ador paralímpico argentino Ariel muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes y gracias por todo Chao buenas noches Chao Chao Pasó Ariel Cuasi uno de los máximos referentes del deporte paralímpico argentino aquí en Paradeportes una hermosa charla durante más de media hora así que bueno tocando distintos temas siempre es un gusto hablar con él bueno y en nombre de él también el saludo por supuesto a todos los deportistas paralímpicos de la República Argentina vamos a ir al corte primer corte de Paradeportes y volvemos con mucha más información y también con otra gran entrevista ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros línea directa 4-325-101220 protejete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11-5050-0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires con Go Goal los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com viví la vida más fácil y en familia con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con Go Goal En Casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier El plan Detectar que también nos pueden seguir por supuesto a través de nuestra fanpage la fanpage de Paradeportes agradecerle a Gerardo Subirana que está ahí en el control también a Carlos Lugano el saludo de siempre a la gente de Go Goal de En Casa y de Chevalier que siempre nos acompañan bueno hermosa la nota que tuvimos recién con Ariel Cuasi ya tenemos acá en pantalla en un minutito estaremos saludando al segundo invitado de la noche a Facundo Nova con Mar Platense hombre del Paratai Kondo también con una gran historia y ahora contándonos sobre este campo virtual del que está participando tenemos saludos Nico Carrizo si, si mucha gente se está aprendiendo de la transmisión de Facebook Maxi Maynardi se sumó y mandó saludos para Ariel dice sin duda Villa España sería una buena historia para contar obviamente que el hombre del básquet apoyó la emoción de Ariel saludos para todos manda Charlie Quintero desde Mar de Plata Nadia Maya gracias por tanto y un abrazo a todos la novia de Ariel Cuasi que estaba ahí siguiendo la transmisión y Vanessa Aldani que gracias a Ariel como siempre tus charlas no tienen desperdicios y mucha gente siguiendo la entrevista de Ariel del primer bloque fantástico Maxi perdón pero me quedó un tema pendiente de la película ¿puedo tirarlo? dale ¿qué argentinos vieron en la película? a ver si vieron coronel coronel muy bien sentado en una mesa muy bien ¿quién más? ¿quién fue el argentino que se vio más? ¿a qué argentino se vio más? a ver si se adivinan creo que en un momento en Londres 2012 antes de la inauguración se ve pasar a la delegación y estaba amarro pero también fue muy rápido eso no se me ocurrió hay un argentino que lo enfocaron tres veces y todas de espalda pelado para campera para campera Cristian Rosado de Bocha fue el argentino que más veces salió en la película le mandó un mensaje y le dije tenés que pedir una suma de dinero por tu papel casi protagónico y me dijo la verdad que me llamó todo el mundo y sí la vio tres veces la película después y vio tres veces entonces la bandera de paradeportes porque le hicimos a la gente que la bandera de paradeportes la histórica bandera de paradeportes que en cada viaje que realizamos como fue en Toronto 2015 en los Juegos Juveniles de San Pablo 2017 ¿no? también en los Juegos de Río y en Lima la bandera de paradeportes siempre ahí presente y también la bandera estuvo en Lima en Lima 2019 donde este señor que hoy está sentado muy cómodo supongo que en Mar del Plata le mandamos un saludo a Charlie Quinteros ¿sí? porque lo debe conocer por supuesto bueno participó y tuvo una historia que nos enteramos después porque fue compitió peleó por el bronce no ganó la medalla de bronce pero nos enteramos que después en la segunda en la segunda pelea se había quebrado una mano así todo fue por el bronce así que bueno esa también un parte de la historia del color del deporte de los deportistas y también de un deporte de alto contacto como es el Parataekwondo saludemos a Facundo Novik Facundo ¿cómo estás? muy buenas noches bienvenido para Deportes un gusto hablar con vos ¿qué tal? buenas noches a todos bueno sí la agradezco por la invitación bueno ¿cómo anda? esa mano derecha después del quiebre en Lima está a full linda mano sí hoy es una anécdota en ese momento lo sufrí un poquito bueno ¿y cómo fue esa experiencia de Lima 2019? la verdad que impresionante un gran recuerdo me quedó pese a no obtener el resultado que quería estaba súper preparado pero bueno cosas que pasan y me quedé ahí en la puertita pero la verdad que la experiencia yo nunca había participado la primera vez que el Parataekwondo entraba en estos juegos en los juegos en general y bueno me tocó estar en el debut y lo disfruté a full bien estamos hablando con Facundo Novik Deportista Paralímpico Argentino de Parataekwondo si bien no vas a estar en Tokio no estás pero bueno ya vas a ser Paralímpico dentro de muy poco eso seguramente lo vas a conseguir aprovecho porque si no después me olvidó saludar a tu entrenador Carlos Garrini si el entrenador de la selección si a Leonor también la hermana de Carlos que nos ayudó mucho con el video que hicimos de Parataekwondo y bueno también a compañero de Facundo Juan Zamorano así que bueno también a todo el equipo de Parataekwondo que siempre es súper predispuesto con Paradeportes en cada uno de los viajes y entrenamientos para que podamos también difundir toda la actividad lo tengo a Joaquín a ver Joaquín que seguramente te va a preguntar por este campus virtual organizado por UDEPA la unión de entrenadores de Parataekwondo de América Joaquín todo tuyo para Facundo no si bueno saliste la introducción que nos cuente como ese campus virtual organizado por los entrenadores que comenzó ya es el segundo que se hace en el año y que si no me equivoco finaliza este sábado es así Facu exacto si bueno esta fue una iniciativa de parte de los entrenadores de América se congregaron muy Carlos fue uno Carlos Guerrini también uno de los promotores y que sacó un poco adelante todo esto pero bueno después todos los profes de América también se juntaron y hicieron una un evento y una convocatoria muy linda porque bueno la verdad que estábamos todos súper desconcentrados y sin poder tener objetivos deportivos ni mucho más y esto fue muy lindo porque nos nos reencontramos con todos hay mucha hermandad entre los países de América entre los competidores bueno entre los entrenadores súper buena relación y se disfrutó un montón la primera vez se realizó un campus solamente de la parte de lucha que para los deportistas de lucha donde entrenábamos por la mañana y a la tarde había alguna charla de algún profesional de distintas áreas psicología nutrición y así han pasado durante cinco días eso fue en julio en julio de este año y bueno a raíz del éxito de ese se realizó ahora el segundo se está realizando comenzó el martes ayer y bueno dura hasta el sábado a la tarde la misma modalidad salvo que también en esta ocasión se agrega a la parte para el taekwondo de la discapacidad intelectual que hacen lo que se llama formas pumse se llaman en taekwondo y bueno eso hizo que mucha más gente se sume en la primera campus hubo más o menos 190 participantes porque además se ha abierto para el público para que se puedan también inscribir y ver de qué se trata el parataekwondo hay muchos profesores que están interesados y bueno la verdad que es todo un éxito y nosotros lo disfrutamos y aparte imagino que está una parte teórica y después usted la parte práctica también vos lo haces de tu casa o sea cuál fue tu participación por ejemplo tuviste algo más puntual más allá de observar el campus tuviste participación activa durante la mañana que son entrenamientos realizamos entrenamientos cada cada día dictaba un profesor distinto de cada país y bueno se comparten los conocimientos también yo obviamente realizaba esos entrenamientos y bueno y a la tarde escuchaba al profesional que estaba en Mar del Plata la fase de este tema del aislamiento y la cuarentena bueno está mejor que en Capital si bien por lo que leí últimamente iban a pasar a fase 3 una vez más la pregunta es vos estás con la posibilidad de entrenarte o todavía no aparte teniendo en cuenta que es un deporte de contacto otra vez hablábamos con Eduardo Gauto de judo que decía bueno nos respiramos en la cara en el caso de ustedes también es un deporte de contacto y es difícil si es de contacto yo bueno cuando comenzó todo esto a las 3 habíamos llegado de Costa Rica que había sido el clasificatorio para los juegos habíamos estado dos meses afuera así que llegamos y bueno nos vino bien en la cuarentena pero la verdad no queríamos que dure tanto así que estuvimos 14 casi 20 días sin hacer actividad y bueno después ya viendo que esto iba a durar más empezamos a ver cómo nos acomodábamos se empezó a hacer cada uno de su casa nos conectábamos entre todos realizábamos los entrenamientos y bueno hace un mes y medio más o menos yo comencé a ir al gimnasio acá a Mar del Plata estaba un poquito más tranquila la situación de la pandemia pero bueno ahora se empezó a a poner más el plástico y bueno yo todavía sigo continuando nuestro entrenamiento es de contacto pero bueno podemos hacerlo con distancia cada uno en una bolsa y bueno se puede llevar adelante bien Juaco ¿tenés alguna pregunta para Facundo Nico? Sí como referente del Parata y cuando quería que Facundo nos cuente cómo avanzó en los últimos años porque cuando nosotros iniciamos en Paradeportes vamos a decir la realidad era Facundo Novik y nada más y después surgieron otros deportistas Juan Samuel Cano que está clasificado a Tokio después se incluyeron mujeres bueno ¿cómo fue ese crecimiento a partir de él que dio el puntapié inicial? Bien sí bueno a mí me tocó ir armando un poco el camino para Taekwondo en Argentina y en América también la verdad que fui uno de los primeros que se lanzó a competir en esto para en el mundo y bueno acá en Argentina empecé a ser escuchado por suerte me ha tocado tener éxito en lo que en lo que hago y eso generó buenas repercusiones y que haya más interesados ¿no? se sumó Juan Zamorano hace año y medio creo que está compitiendo si bien él hacía Taekwondo estaba medio alejado porque bueno había tenido un accidente y le habían pasado cosas que lo han mantuvieron alejado hasta que bueno me vio a mí que yo estaba compitiendo para Taekwondo y se encendió la lamparita otra vez así que eso es genial y bueno así logró la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima ganó la de bronce de Juan y hoy está clasificado a los Juegos Paralímpicos en Tokio él bueno tuvo un gran camino un súper buen comienzo también está se sumó otra chica de acá de Mar del Plata Chessica Maza hay otro chico más de Santa Fe en Cañada de Gómez y bueno y así vamos llamando la atención y tratando de que la gente se sume esta actividad es hermosa bueno y contanos un poquito tratamos de ser siempre lo más didácticos posibles bueno ¿quiénes pueden participar del Parataekwondo? ¿qué personas con qué tipo de discapacidad se puede participar del Parataekwondo y también que sea el Parataekwondo paralímpico? claro bien sí eso es súper importante diferenciarlo porque el Parataekwondo o Taekwondo lo puede practicar cualquiera pero al momento de la competencia y para estar dentro de lo que sería la rama paralímpica es hoy en día solo para personas con alguna discapacidad en sus brazos encima de la muñeca hacia arriba puede ser una amputación una parálisis etcétera todo en los brazos hoy para estar dentro del paralimpismo no se contempla ninguna otra discapacidad bien y está dividido por categorías por distintas clasificaciones funcionales exacto está dividido por categorías de discapacidad y categorías de peso bien ¿cuáles son tus próximos objetivos? sí a Tokio no voy lamentablemente me quedo con las ganas pero bueno voy ahora ya a apuntar a los próximos juegos panamericanos en principio en lo cercano mantenerme en forma activo para tratar de superar estos momentos que todo el mundo está viviendo y después poder plantear los objetivos deportivos no hay mucho para poder analizar ahora pero bueno vamos tratando de estar preparado para lo que se venga estamos hablando con Facundo Novik deportista argentino de Parataekwondo Joaquín tenías una pregunta creo que te interrumpí no si en el calendario de Parataekwondo más allá del toque algún torneo o todavía es muy prematuro para hablar de algo fijo sí no no hay nada de nada ni de Parataekwondo ni de Taekwondo convencional está todo muy muy frenado Facundo hacemos la última pregunta ¿viste por casualidad Rising Phoenix? ¿la llegaste a ver la película el documental? tengo ahí pendiente de mirar el momento pero obviamente la voy a ver y la quiero ver bueno bueno queremos saber si habías visto la película y bueno en el caso de verla tu comentario al respecto así que bueno obviamente te la te la recomendamos y yo creo que el deporte paralímpico argentino paralímpico argentino podría tener su película también o sea hay muchos deportistas que podrían ser protagonistas y contar contar esa historia así que bueno ojalá también eso como sirva si dentro del deporte paralímpico hay cantidad de historias que pueden narrar una película cada uno más o menos así es Facundo te queremos mandar un fuerte abrazo agradecerte por este contacto con Paradeportes queremos chorar con vos recordar lo que fue lo que fue Lima o sea esa hazaña tuya de competir con el brazo quebrado más allá de bueno que no se consiguió la medalla pero que seguramente en Santiago 2023 vas a tener esa oportunidad y bueno y que nos cuentes esto que queríamos saber bien sobre este campus virtual organizado por UDEPA y también por Carlos Guerrini y bueno y a través tuyo me da un saludo a todo el equipo de Parata y Ponto de Argentina que también nos hace quedar en todos lados bueno muchas gracias a ustedes la verdad es un placer charlar un rato con ustedes bueno Facu muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes abrazo grande pasó Facundo Novik deportista argentino de Parata y Kondo un representante de nuestro de nuestro país bueno pasó también por aquí por Paradeportes contándonos sobre este campus virtual organizado por la Unión de Entrenadores de Parata y Kondo de América tenemos sobre el final nos quedan dos minutitos de programa ¿sí Juaco? les pregunto rápido ustedes yo creo que hubiera dicho también Gustavo Villafañi pero no digamos Gustavo Villafañi ¿qué argentino hubieran puesto? yo creo que por una cuestión lógica del último tiempo pondría Yaina Martínez por el impacto de la medalla dorada de Río y lo que implicaron esos 20 años sin medalla dorada después de Atalanta por lo menos para esta etapa contemporánea sacando la historia de Villafañi y el reconocimiento que puede tener Gustavo me parece que es lo más importante que tenemos para contar ¿no? yo me quedé con lo que vos dijiste me parece que un deportista ciego con el impacto que tiene la cantidad de deportistas que hay el impacto que tiene lo que significa el deporte para personas ciegas y el fútbol ¿no? el fútbol a nivel mundial me parece que mostrar un poquito más ese deporte el fútbol con lo que significa lo complicado que es jugar al fútbol cinco para ciegos me parece que ahí obviamente Silvio Velo era el gran candidato podría haber sido un brasileño Silvio Velo de ahí no sale ¿no? un Ricardini uno de todos se llaman todos iguales los brasileños pero bueno un Silvio Velo podría haber sido tranquilamente una figura tal vez faltó un poco hubo mucho de Europa de África faltó algo más de Sudamérica y de Latinoamérica si mal no recuerdo pero sí coincido con tu apreciación de que al menos faltó algo más vinculado al deporte para personas ciegas y dentro de ese contexto tranquilamente podría haber sido Silvio Velo uno de los protagonistas ¿no? una persona que nació ciega contando su historia de cómo encontró cómo descubrió el deporte y explicarle al mundo cómo se juega el fútbol 5 para ciegos me parece que hubiera sido una gran oportunidad esto no significa que bueno haya próximas ediciones del documental que por supuesto no es sencillo pero la verdad que el documental Racing Finish todo lo que planteó Ariel también el impacto que puede llegar a tener creo que claramente todo aquel deportista que comienza con el deporte paralímpico tendría que verlo imagino ahora pienso ahora los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata y si le tiramos a Alejandro Pérez la idea bueno creo que todas las delegaciones que van a Mar del Plata podrían juntarse a ver la película Mar del Plata tiene un montón de cines y de teatros y de lugares creo que parte de esa acción también el año que viene por supuesto no este año esa película tendría que ser también motivadora para todos para los deportistas y también para la familia porque siempre hacemos mucha referencia al entorno sería el entorno familiar que también le hace que su hijo su hija su esposo esposa amigo amiga bueno hagan deporte porque eso genera también mucha más independencia y esa independencia genera libertad no sé si nos queda algo más Nico la última la del estribo dijiste Gustavo Farón es Estados Unidos o no o me olvidé si viajó ayer salió rumbo a Nueva York en unos días va a tener el hisopado la prueba y el test para determinar si está todo ok viajó con Jonathan Abadía que es parte de su cuerpo técnico dentro de unos días va a jugar el Dios Open nada en este contexto de pandemia en Nueva York tenemos logo 20 de Los Ángeles 20 a 28 lo pueden ver en Paradeportes gran nota de Joaquín Finat sobre Nacho Diego Oviedo perdón Nacho Oviedo jugador de Los Murciélagos que tiene su canal de YouTube de rap reggaetón de todo así que a Nacho Oviedo le mandamos un fuerte abrazo y también está cerrando el ciclo de la Federación Argentina de Básquet adaptado también ahí con la conducción de Joaquín Finat y la semana que viene tendremos seguramente una sorpresa alguien el coordinador y el organizador de estos ciclos que ya pasaron los bikes vamos cerrando ya son las 10 de la noche Gerardo Subirana le mandamos un fuerte abrazo agradecerle a Ariel Cuasi agradecerle a Facundo Novi por haber estado con nosotros durante esta hora de programa y a ustedes le decimos que sigan nos sigan acompañando a través de paradeportes.com de todas las redes sociales de Twitter de Instagram de Facebook y por supuesto a través de Paradeportes Radio el próximo miércoles a las 21 nos encontramos aquí en Ecomedios AM1220 para acompañarlos con mucho más deporte adaptado inclusivo y para el ímpico argentino nos vemos en el próximo